Tus días están contados, que te vamos a enviar tu ramo de flores. Pese a las amenazas de muerte que le han hecho llegar a través de panfletos, ataques en las redes sociales y envíos de corona de flores a su despacho, esta mañana el director regional de educación aseguró que no le amedrentarán con las amenazas debido a que viene cumpliendo un trabajo impecable contra la corrupción. Bueno, a raíz de una decisión firme que hemos hecho y el compromiso que tiene nuestro gobernador regional y nosotros también en nuestro estilo de trabajo, hemos dicho pues de que ponernos la camiseta a todos los sanmartinenses, los nacidos y no nacidos acá, contra de un flagelo social, que no solamente debe quedar desde nuestro punto de vista pues en un eslogan, un discurso que lucha frontal contra la corrupción, sino se tiene que demostrar con acciones concretas. Es por eso que nosotros empezamos a sancionar de algunos casos ya que habían quedado prácticamente en el olvido. Se empezó a retomar esos casos, hemos empezado a escuchar a la población, porque eso es importante, escuchar a nuestros sindicatos de profesores, nuestros sindicatos de administrativos, de auxiliares, a los padres de familia y a la población de su conjunto y también agradecer mucho a los medios de comunicación que nos han ido pasando la voz que había pues casos de por ejemplo títulos falsos, constancias falsas y no es posible que un sector tan importante como el sector de educación donde se pregona pues de valores, de respeto, de un sinnúmero de aspectos que hay que formar integralmente se pueda permitir pues que gente que se ha desvelado, que ha hecho todo un esfuerzo por tener un título y haya gente que de repente de una forma totalmente negativa, nociva para la sociedad, obtenga un título y esté trabajando. Entonces tenemos cuatro casos específicos que ya se han tomado decisiones y estamos siguiendo las investigaciones en los próximos días. Ya tenemos un plan de trabajo, vamos a salir a cada una de las UGEL, vamos a escuchar a nuestra población, les pido que nos hagan llegar a esta comisión todas las denuncias que tuvieran y de esa manera nos permitan hacer la investigación y también pues pedir el apoyo de todos los demás. ¿A raíz de que las denuncias usted ha recibido amenazas? Bueno, como a usted mismo les habrá constado a través de las redes sociales de una manera para mí también que nos impulsa a entender que falta más educación porque esa situación de esconderse tras de un troll, de sacar firmas falsas, es de enviar panfletos para dañar la dignidad, la buena, llamemos, reputación que tiene una persona al margen de nuestros errores que podamos tener como seres humanos, pero meterse con la familia, meterse a amenazar a las personas creo que es no tener argumentos, tener simplemente la cobardía de atacar de esa manera, pero nosotros normalmente estamos muy firmes con la convicción de que teniendo la fe en Dios, teniendo la verdad por delante. Asimismo, Orlando Vargas aseguró que la desesperación de algunos grupos de delincuentes, incluso, vienen sacando denuncias falsas en su contra. La clásica de los cobardes, que tus días están contados, que te vamos a enviar tu ramo de flores, como han enviado un ramo de flores, han enviado también una denuncia de supuestas sentencias que tuvieran, desde años pasados, no sé de dónde habrán sacado, pero cuando ya se ha verificado quiénes son las personas que firman, esos nombres no existen y tampoco las firman, o sea, han cogido cualquier nombre para tratar de confundir a la población. ¿Ustedes pensan que son en torno al gobierno regional San Martín, de repente que no? No, de la misma dirección regional, personas que hemos tomado acciones confundentes, porque justamente les duele, porque esto a veces se ha convertido ya en una manía, una mala forma de trabajar, y al ver que estamos contra estos intereses de ley que les incomodamos, pero eso a nosotros no nos va a intimidar, al contrario, vamos a poner más mano dura, porque cuando haya casos, y eso creo que entiende la población sanmartinense, cuando haya casos de esta índole, no es que uno quiera hacerse el figuret, y bueno, es nuestra forma recién, de repente, querer actuar, modestamente, los que me conocen acá, el señor Chupes de la Fe. Finalmente, el director regional de educación manifestó que actualmente lo que le interesa es cumplir las plazas de docentes que falta en algunas instituciones educativas. Bueno, exactamente le engañaría, si le digo, pero sí están llegando. Por ejemplo, ayer me ha llegado hasta una relación de 82 casos, que eso lo voy a mantener en reserva hasta que tengamos las situaciones concretas, porque no sería ético adelantar juicios, adelantar nombres, porque la dignidad de las personas también no tiene precio. Cuando haya situaciones concretas, como las que ha habido, me llegaron denuncias, por ejemplo, que había títulos falsos, envié el documento correspondiente a la universidad y al instituto de donde supuestamente habían sacado el título, me responden que esos señores jamás habían estudiado ahí, lo que nos corresponde es, de oficio, declara, porque la norma indica, al detectar su documento falso, de oficio se declara nulo el contrato, sin quedar exiguo, pues, de las responsabilidades administrativas y penales, como también le hemos pasado ayer a la Fiscalía. ¿Usted denunciaba de hoy a estos casos de amenazas? Claro, si no sería omisión también por parte nuestra, eso también debe entenderse. ¿Pues diría que hay algunos intereses políticos de repente para que ruede su cabeza? Bueno, naturalmente, estos cargos son técnicos y políticos, ¿no? Eso es normal, nosotros tenemos que estar preparados en la parte técnica, política, cognitiva, y justamente un funcionario está ya, pues, a críticas, amenazas, no le vamos a agradar a todos, y peor, pues, a los corruptos que piensan que va a entrar alguien y va a ser con estas amenazas al siguiente día vamos a estar de repente corriendo y para que sigan haciendo su festín. Y eso, lamentablemente, no lo van a lograr con nosotros porque tenemos principios y valores que nos han dado humildemente nuestros padres en nuestro hogar y el respaldo de la población sanmartinense, del cual estoy agradecido.